Música Música ¿Qué tal? Marco, nos estamos viviendo a Caracucho ¿Cómo se llama? Caracucho Música Música ¡Gracias! 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 Estamos caminando a Caracucho. Estamos en esta expedición. El cumpleaños de Jorge Flores. Estamos celebrando el cumpleaños acá. ¿Está grabando? Sí, vamos grabando. ¡Gracias! Hoy estamos miércoles 20 de julio. Venidos los días de cumple. Conocer nuevos lugares. En esta linda tierra piurana. Cerca a Morotón. El cumpleaños de Jorge Flores. El cumpleaños de Jorge Flores. Estos son los que han realizado. Hay un lugar que se llama... ¿Cómo se llama Marco? Carajo. Los parajes, los parajes de Piura, en la zona de Morrocón. Vamos a bajar, aquí hay una parte donde se está cayendo el agua. Por fin llegamos, no hay lugar donde estábamos estando hoy, este es otro lugar. Nos hemos perdido, pero hay varios lugares bonitos aquí. Han de bajar, tal vez, si te peguen sin nada. Aquí hay un bolivado. Este lugar se llama Caracucho, la calle de Caracucho es un lugar de Morrocón, en la zona de Morrocón. Y es un lugar maravilloso de nuestra región de Piura, en la región Grau. Vemos la caída. Es una belleza. Es una belleza del lugar. Que realmente uno tiene que reconocer. Es difícil llegar aquí. Mira, araña. Nos hemos caído, nos hemos perdido. Es maravilloso, maravilloso lugar. Salad, amaravilloso lugar. Maravilloso lugar. Gracias. Gracias por ver el video.